Hola, hoy en Con las manos en la masa vamos a hacer una rica ensalada de frutas. Comenzamos. Para la receta de hoy vamos a necesitar sandía, arándanos, melón de dos tipos, el naranja y el amarillo, medio aguacate y dos hojas de lechuga. Como primer paso vamos a coger las hojas de lechuga, las vamos a trocear y vamos a hacer una base. Después vamos a coger el aguacate, lo cortamos en trocitos y lo añadimos a la lechuga. Como segundo paso vamos a coger las frutas, las cortamos en trozos pequeñitos y las añadimos a la lechuga y al aguacate. ¿Veis? Quedaría una cosa así. Ahora vamos con el aliño. Para realizar el aliño de nuestra ensalada vamos a necesitar aceite de oliva, sal y vinagre balsámico de trufa. En un recipiente vamos a echar los tres ingredientes y vamos a remover. Una vez removido lo añadimos a la ensalada. Y ya tendríamos nuestra ensalada lista para comer. Os recomiendo meterla en la nevera y sacarla unos minutos antes de comer para que esté fresquita. Espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis haciendo estas recetas y otras. ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!